bienvenidos chicos a un nuevo episodio de davidson jr primer episodio en 2.0 como estáis viendo ya en pantalla y qué pasó en el anterior episodio chicos pues que no estaba davidson y no había fiesta o sea nos perdimos todo esto todo esto muchos muchos partidos la verdad y nada quiero que me deis en comentarios os gustan más así los vídeos en 2.0 viéndome reaccionando chicos que esto yo creo que va a gustar más y sin más dilación pues vamos a avanzar y a ver a ver lo que pasa a ver cuando volvemos a jugar de momento parece que parece que no lo que estaba diciendo chicos si no está davidson es muy difícil ganar yo es así como lo veo vale si no está davidson es muy complicado ganar empatamos el partido chicos y parece que viene la champions otra vez davidson quiera jugar davidson quiere jugar y nos vamos a machacar entrenando porque el davidson ya necesita jugar venga eso es esperamos a davidson lleva cogiendo más más forma física eso es lo que le pido porque ya podemos estar ya casi en 90 de media chicos una valoración muy buena para para jugar no vamos a jugar este partido no jugamos tampoco guardiola que te pasa conmigo pero que te está pasando conmigo pero jugamos contra el csk chicos y guardiola sigue sin contar con nosotros la verdad bueno ganamos 3 a 0 hat-trick de mi amigo gabriel jesús ya sabéis que para mí es mi hermano gabriel jesús aquí en el manchester city y gabriel jesús está sancionado davidson sigue sin jugar no entiendo el motivo no he sido convocado otra vez no lo sé empatamos 2 a 2 espérate voy a hacer una llamada porque esto esto no puede seguir así no puede ser que esté listo para jugar y no cuentes conmigo necesito una explicación la necesito es así o sea no 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 lo entiendo me ha colgado guardiola chicos me ha colgado guardiola el entrenador que suplicó porque davidson viniera al manchester city acaba de colgarme davidson sigue sin jugar chicos no es una broma esto esto no es una broma no no lo es sigue sin jugar davidson juniors puede haber ruptura entre davidson y guardiola chicos madre mía problemas problemas bueno entrenamos más a davidson ya digo llegando casi a 90 de media viene la champions y davidson tampoco va a jugar no es impresionante es impresionante guardiola a ver así estamos en el 11 inicial chicos jugamos de delantero bueno chicos pues entramos en el 11 y yo creo que porque gabriel jesús no está vale bueno pero entramos en el 11 entramos en el 11 jugamos en san paolo partido complicado contra el nápoles y nada vamos a ver de que somos capaces de hacer y ahí está vamos a jugar con esta equipación con los guantes blancos chicos con todo correcto y vamos a pues bienvenidos a san paolo chicos bienvenidos al nuevo partido de champions el manchester city de davidson quiere revalidar su corona ya ganamos la champions anteriormente y qué creéis que está pasando entre guardiola y davidson juniors yo la verdad que tengo tengo curiosidad porque me digáis en comentarios lo que está pasando porque es que no lo sé guardiola ya digo estaba suplicando porque davidson se viniera aquí al manchester city y ahora que me recupero de la lesión no cuenta conmigo pep conmigo ahí está davidson juniors está un poco enfadado e fijaros la cara que tiene lo jugamos de 9 y allá vamos chicos tampoco enfadado e fijaros mira la cámara uy uy davidson está muy enfadado chicos está muy enfadado 10 pues nada vamos al partido nápoles manchester city primer partido que jugamos aquí en el manchester city de 9 es una nueva posición y la verdad que podemos liarla bastante de 9 chicos viene davidson apoyar eso es en el 10 se mete combina eso es que buena viene de brin puede ser maravillosa chicos se va se va se va puede ser peligrosa tuya mares tuya mares mira como la pide davidson juniors muy lento muy lento recupera el 10 que no se la quitan fijaros tiene tiene un imán chicos viene davidson le siguen cuatro camisetas azules al 10 la cambia toda davidson juniors se levanta la grada de paolo es como si bien a maradona es un dios balón de nuevo para el nápoles no nos está faltando un poco de juego entre líneas el plan anti davidson cuidado que viene pereira balón para cabrais cabrais se frena que centro menos mal madre mía viene si el inski saca el centro nuevo y esta puede ser buena chicos viene davidson juniors con sané se la lleva 10 se la lleva davidson juniors que quiere bailar al defensa sigue davidson combina con sané 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 que lento que lento que lento sané que lento sané pero va a llegar davidson 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 que regalo para de bruin no me lo creo sané tío te la doy para que me la devuelvas hijo mío ya tiene sané balón para camin de bruin se frena la tiene lucas hernández la está pidiendo davidson juniors la está pidiendo 10 quiere meterse hoy que croqueta de davidson que farada de fiat que el rechace el rechace el rechace pégale sané que vacío ola bien lero y ponla bien lero y la va a poner el alemán buscando a quien a nadie balón de nuevo para el city chicos minuto 30 de un momento sin ocasiones prácticas se la quita la davidson juniors se la quita fabián uy davidson se cae cuidado que viene de una lesión eh cuidado viene fabián malón para lo lento insigne se quiere meterla por insigne pues 1 a 0 chicos se veía venir o sea tampoco estábamos jugando muy bien en defensa estamos horribles 1 a 0 gol del nápoles davidson está aislado arriba con los centrales peleándose la gana davidson hoy davidson lo que acaba de hacer el 10 menuda rotura se mete davidson juniors viene davidson viene davidson buena para sané sané se puede frenar sané combinamos es buena es buena pero que lento tío por favor sané está muy lento chicos davidson está haciendo está dejando algún destello de calidad pero lo de sané no no me cuadra está muy lento pues llegamos al descanso perdiendo en san paolo esto es tal como está pasando el equipo de pep el actual campeón de europa está cayendo en san paolo contra el equipo de ancelotti chicos vamos al segundo tiempo y a ver si somos capaces de arreglar esto venga vamos vamos arriba hombre vamos arriba apoyar a davidson en los comentarios tenemos que remontar esto de chicos también se está haciendo bueno pues su papel cierto es que sané no tiene el día y no le sale nada pero sí que estoy echando en falta a gabriel jesús es un jugador que me aporta mucho y lo estoy echando en falta se la quita de nuevo chicos y va a llegar davidson arreglar esto madre mía qué croqueta qué croqueta de davidson juniors vamos para la de bril la tiene sané viene el héroe viene el héroe buscando sterling donde vas donde vas donde vas que bien davidson de primera puede ser buena mira mares davidson a ver si me deja irme a celebrarlo con pep no me deja irme a celebrarlo con pep pero hacemos la postura lo hacemos la postura con sterling con mares y con no sé quién es ese gol de davidson apareció de nuevo el dios apareció el islandés que buena mares por fin se entienden una vez y como mete la puntera davidson juniors chicos increíble impresionante golazo gol de davidson nápoles 1 mansus del city davidson juniors 1 vamos davidson estamos sufriendo viene de bruin la estrella bomba la raya mar ya ya pide 10 ya viene el aviso viene el aviso que va a combinar chicos se va se va se va se va se va os lo juro chicos que me pensaba que el portero se iba a tirar yo al pensarme que el portero creo Que se va a tirar, digo, se la voy a picar Pues menudo vacío Chicos, aguantó muy bien No me lo creo, tío Lo tiene Brooks, de nuevo Tres minutos de añadido, puede ser la última para el Nápoles Madre mía, madre mía El Nápoles Nos acaba de pintar la cara, chicos Un fallo tremendo de Davidson Que podía haber pasado a ser el 1-2 A que nos remonten En el último minuto Y perdamos el partido Es así, así es el fútbol, así es el FIFA No hay tiempo para más Que el City de Davidson Aquí en San Paolo, Ancelotti Ha podido Con Guardiola Creo que pasamos como primeros de grupo, ¿vale? Pero hemos caído Hemos caído aquí en Italia, chicos Un partido muy malo Muy malo Ya estaba Vizos salvándose con jugadores rivales Nos ha faltado Nos ha faltado algo, ¿eh? Nos ha faltado algo Vamos a ver si Guardiola Sigue poniéndonos de titular O si no Porque ya sabéis que la relación Guardiola-Davidson Una vez está aquí Y la otra aquí Bueno, seguimos avanzando Vuelve Gabriel Jesús Vamos a ver si ahora Davinson sigue jugando o no Ya ha habido sorteo de la Champions Vamos a ver qué rival tenemos Y creo que no vamos a seguir jugando, ¿eh? No hemos sido convocados, chicos Estaba jugando un tal Garré Antes que Davinson Jr. Es que no se da cuenta, tío No se da cuenta que si no Davinson No ganamos Si no está Davinson No ganamos Bueno, antes ha estado Y hemos perdido Pero a ver Sabéis lo que quiero decir Cuando está Davinson en el campo Es todo diferente Vamos a ver, chicos Tenemos sorteo de la Champions League Octavos El Manchester City Va a tener como rival En los octavos de final Vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!